Bien, estamos de regreso con más de nuestro programa No me ponga los ladridos, que me pongo nerviosa La modelo que es su primera vez en cámara Ahí está moviendo Y porque está nuestra invitada especial el día de hoy Porque vamos a hablar justamente acerca de un desfile de modas De ropa hecha para su mascota Por eso está con nosotros Denise Camposano Bienvenida a nuestro programa, buenas tardes Muchas gracias Bueno, cuéntame un poquito acerca de esto que sé que son diseñados por ti, ¿no? Bueno, sí, Woof es una marca que existe desde el año 2011 Diciembre más o menos Que fue creada en base a una necesidad personal Desde que yo tuve mi mascota Y bueno, es Nacho, que es mi chihuahua Me inspiró a crear esta marca Y gracias a Dios hasta el momento nos ha ido muy bien Hemos tenido muy buena aceptación por parte de la gente Cuéntame del vestidito que luce nuestra modelo, ¿ah? Bueno, ahí tenemos a nuestra modelo Caitlyn Que está modelando un vestido elegante Rojo con blanco Para una fiesta, de verdad Para Navidad, ahora que la fiesta También nos serviría La gente enserio nos pide Para los cumpleaños Para eventos especiales de las mascotas Y hay modelos Perfecto Ahora, ¿cómo son las tallas, por ejemplo? Bueno, las tallas varían bastante Dependiendo de la raza Tenemos desde Extra, Extra Small Y conforme ha ido pasando el tiempo hemos visto la necesidad también de tallas más grandes En realidad no es standard porque cada perro, pese a que sea una raza Ajá, o hay perros que no tienen una raza Son más gorditos, más bajitos, entonces varía bastante Claro, tú me decías que también era de mascotas porque no solamente hay para perros sino que también hay para otro tipo de animalitos, ¿verdad? Sí, también vestimos, hay muchos gatos que se visten con nuestra marca Incluso otro tipo de animales como conejos nos han pedido alguna vez Y por ejemplo puede ser una gata que hizo también ese vestido Claro, sí Les queda, les queda Sí coinciden más o menos en las tallas Ok, esto es más como tela de algodón Más cor, pulito Está un poco nerviosa la modelo Este, sí Este es un vestido súper fresco Como más casual Ya Y las telas también son de algodón fresquita Para perros como por ejemplo Tienen bastante pelaje No les hace tan cómodo Claro Bueno, pero yo por ejemplo Si tuviera una mascota Podría ahí decirte ¿Sabes qué? Nos gustaría que le hagas algo de color fucsia Con algo de color verde Y con algo ¿Puedo ya dar mis ideas, mis diseños? Sí O tú las diseñas pero ya están en stock O sea, tenemos las dos cosas Tenemos stock Pero también de repente A lo mejor una talla que no tengamos Podemos hacer una talla especial Y dependiendo también de la anticipación con que se pida Si podríamos hacer disfraces Nos han pedido Claro Ahora estamos haciendo la camiseta del ídolo Porque también la mascota como su amo Claro Tienen por supuesto su equipo preferido Y se va al estadio Y apoya en este caso al ídolo ¿No? Sí, tenemos camisetas de honor No se refiere a los de Melec También tenemos de Melec Y próximamente, bueno Conforme se requieran Tendremos de otros equipos Claro Y esta que vemos aquí Me imagino que es para un macho ¿No? Puede considerarse unisex Lo que utilizan hombres o mujeres Es para una talla S Que vendría a ser un chifu, un altesto ¿Ya? Y es, woof es la marca Woof, woof Es mi marca Ajá, como el ladrido del perro Como el ladrido del perro Perfecto Vamos a la modelo nuevamente ¿Ya? A ver Veamos Ella está vistiendo ahorita un overall ¿Ya? Que también es muy cómodo para un perrito de ese tipo de pelaje Ya Este, en color morado Y bueno, también nos preocupamos de las combinaciones de colores Texturas Oye, también le ponen pijamas o no También En esta época de frío nos piden pijamas También tenemos colchitas Pedredones Chompitas Y se la lava exactamente igual que la ropa de uno Sí, o sea, nuestras prendas tienen la etiqueta con instrucciones de lavado Sí, es preferible que se lave a mano Y si son de color, como cualquier prenda Que son de colores por separado de la ropa blanca Ahora, no hay problema que se los guste todos los días ¿No? O sea, depende realmente también de la vida que tenga el perrito Y de su padre-madre Porque hay perritos que si tienen un pelaje muy largo A veces no les gusta vestirlo Pero por eso también tenemos accesorios Ajá, hablemos de los accesorios, a ver, cuéntame Por ejemplo, aquí tenemos Ahí lo podemos ver Sí, ahí tenemos un accesorio para el collar Ajá Este es el collar Ahí Con el collar que ustedes tengan pueden ponerle un accesorio Y yo le doy un look diferente a la mascota O también tenemos, como en la que vemos en esta esquina, una corbata También tendremos nuevos modelos en la feria Sin corbatas o los cuellitos En la esquinita de allá, mira Julito Si ves, al lado del ídolo Ahí está la corbata, ves ¡Ah, qué divino! Sí, les da... Ahora, esto es una especie como de collar también El tema de la mujer De la mujer El collar es el que tú tengas Que le quieras combinar con el accesorio O puede ser como tipo de adema Un cinturito Sí Algo así Pero qué divina la corbata Sobre todo para, imagino, que son los que son a lo mejor más grandes Y que ya no quieren Claro No quieren vestir Claro O los que son también muy traviesos Claro, también Y no se dan tiempo para... No se dejan, mejor dicho Eso sería una muy buena alternativa, ¿no? Claro, sí Ahora, ¿la gente también te puede ubicar? Dime en alguna página web Bueno, nosotros tenemos por el momento Un fanpage en Facebook Ya Los pueden ubicar como Woof Pet Fashion También nuestro correo electrónico Y estamos presentes en ferias Como ahora en el Expo Handmade Que se va a realizar la próxima semana Ah, qué chévere Y ahora estamos viendo, ve El busito para el frío Especialmente acá en Guayaquil Si se va a la playa O para la sierra también Es una muy buena opción, ¿no? Sí, en esta época es una prenda muy útil Porque los perritos también les da frío Y sí, sí buscan cubrir Se sienten más cómodos con sus chompitas La verdad es que es fantástica esa modelo, ¿ah? Sí Fantástica Es una regia Increíble, la verdad que sí Me ha encantado Es una muy buena opción Para todos los que tienen mascotas Es una muy, pero muy buena alternativa Para que puedan poner alguna coquetería O algo a su mascota Muchísimas gracias, Denise La verdad es que sigue adelante Y espero verte en una próxima oportunidad